¡Casa para el Dinosaurio! ¡No se lo pierdan! ¡Son hermosas! Muy bien. ¿Y qué tenemos aquí? Pequeños obsequios para recordar un agradable paseo. Muy bien. Bueno, ¿por qué no? ¡Una gran idea! ¡Hurra! ¿Eso es una rana? ¡Un dinosaurio! ¿Necesitas ayuda? ¡Qué malo! ¡Fue un gran paseo! ¡Sí! ¡Es un hermoso día! ¡Zoo! ¿Podrías moverte un poco, por favor? Oye, mamá, ¿puedo mostrarles el dinosaurio a mis amigos? Por supuesto que puedes ¡Tengo un dinosaurio! ¡Guau! ¡Míralo! Po, tu dinosaurio puede moverse un poco. No puedo sacar mi pala. ¡Mira! ¡Lo siento! ¡Solo un segundo! Teo, ¿eres tú? ¡No te preocupes! ¡Solo es un dinosaurio! ¡Y él no muerde! ¡Ajá! Bueno, está bien. Teo, ven. Es hora de comer algo. ¡Cati! ¿A dónde vas? Voy a ir a casa y voy a aprender a tocar a Dúo con mi papá porque los castillos de arena siguen rompiéndose. ¡Ah! ¿Vos? ¿No crees que el dinosaurio ya comió suficiente? Sí, parece que está muy grande para seguir sentado a la mesa. ¡Bien! ¡Supongo que sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Sí, comparado! ¡Oh! ¡No! ¡No! Papá, vamos al patio. Sí, así. Bueno, parece que nadie ama a mi dinosaurio. No es así, Bob. Todo el mundo ama a los dinosaurios. Todos menos mamá, papá y Zoe. Sí, no es tan fácil vivir con amigos tan grandes. Ocupan el lugar de otra persona. ¿El lugar de otra persona? O en general es espacio personal. Es como una casita que solo tú posees. Y todo el mundo debería tener esta casita como espacio personal. ¿Dices todos? ¿Incluso mi dinosaurio? Ajá. ¡Hurra! ¿Por qué necesitas eso? Para espacio personal. Por si el dinosaurio le da hambre. No, muchas gracias. Y esto en caso de que el dinosaurio quiera relajarse. ¿Qué clase de casa es si no tiene techo? Oh, gracias. ¡Uy! Construimos una linda casa para el dinosaurio. Así es. Y no se interpondrá en el camino de nadie. E iremos a visitarlo muy seguido. Nos aseguraremos de pasar mañana. O el fin de semana. Quizás esté cansado de nosotros. Descansa bien, dinosaurio. ¿De quién es ese cuaderno? Oh, esta es una solución muy simple y genial. Mañana será un día muy importante. Apresúrate. Mamá, mira. Alguien olvidó su cuaderno. Podría dañarse. Llevémoslo con nosotros. ¡Sí! Como esto y esto. Está lloviendo demasiado. ¡Guau! ¿Qué es esto? Es una solución muy simple, pero realmente genial. Ah, probablemente sea el cuaderno de nuestro maestro. Se lo devolveré en la tarde. Aquí tampoco. ¿Qué tal aquí? ¡Oh! Ah, es inútil. No sé por qué no volvió a funcionar. Espera. Ya sé cómo. Mira esto. Oh, no. Así no. Hola, Sioma. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo hiciste esto? Buen trabajo, hijo. Siempre recuerdas lo que papá te enseña. Bueno, Sioma, ¿me ayudarás? ¿Están jugando con aviones de papel? ¿Qué tal si mejor elevamos una cometa? ¿Qué es todo esto? Solo tenemos que armarla. ¡Ah! ¡Ah! Oh. 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 Ah. ¡Ahí no! No. ¡Vamos! ¡Las penas! ¿Por qué están corriendo? Queremos elevar una cometa. Pero no se eleva ni el aire. Bien, déjenme ver. ¡Oh! ¡Eso es maravilloso! ¡Muchas gracias! ¡Y sin mirar ningún manual! ¡Oh! ¡Wow! ¿A qué tienen? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ya regreso! ¡Tengo algunos asuntos! ¡Wow! ¡Alexander Ivanovic! ¡Tengo tu cuaderno! ¡Ya regreso! ¡Quería dártelo en la escuela! ¡Pero, bueno! ¡Aquí tienes! Mamá y yo lo encontramos en un banco. Gracias, So. Aunque no es mi cuaderno, creo que pertenece a Semyon Semyonik. Oh, Alexander Ivanovich, no vas a creer todo lo que pasó. Perdí mi cuaderno aquí. Oh, So. Tú has encontrado mi cuaderno. Muchas gracias. De nada, entonces. ¿Todos estos son tus diseños? Por supuesto que son míos. Pensé que tendría que dibujar todo desde cero y ahora lo terminaremos. ¿Eh? ¡Ajá! Se puso un poco oscuro. ¿Es una nube? ¡No es una nube! ¡Miren eso! ¡Guau! ¡Mirí, vaya! ¡Hilmoso! Muchas gracias, So. ¡Salvaste mi globo aerostático! ¿El globo aerostático también es tuyo? Para eso dibujé todos los diseños. Bueno, ¿qué hacen ahí parados? ¡Súbanse! Miren, miren eso. ¡Nuestro balcón! Y todo nuestro patio trasero. Y niñera oveja. ¡Todo es tan pequeño! ¡Guau! ¡Ahí está mi pelota! La perdí el año pasado. Sí, se pueden ver todo tipo de cosas desde arriba. ¡Oh! Hace mucho tiempo que no vuelo. ¡Interesante! ¿Qué otras aficiones tienes, señor Simeón? Bueno, realmente no podría enumerar todo lo que me gusta. ¡El último pedazo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hola, atletas! ¡Vamos! ¡En silencios! Bo está tomando la siesta. Vayan tranquilamente al baño y lávense las manos. Y luego comeremos. Guardeé algo para ustedes. ¡Oh! Un realmente delicioso... ¡Cruzo de tarta de cereza! ¡Aquí tienen, chicos! ¿Dónde está el pedazo? ¡Mira, Aya! ¡Rastros de tarta! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Bo! ¡Bo! Bo debió pensar que era deliciosa. ¿Entonces Bo se comió toda la tarta solo? ¡Oye, él nunca lo haría! ¿O lo hizo? Eso es muy fácil de hacer. Solo hay que parecer que estás muy ofendido. ¿Y cómo se hace eso? ¡Muéstranos! Hay que caminar así. Mantener la nariz así. Y hablar... solamente así. ¡Bravo, bravo! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Zu! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bueno, bueno, bueno! Su, ¿te duele una muela o algo así? Mira esto, Bob. El sol está tan redondo como una tarta con corteza crujiente. Sí, también parece un panqueque y una moneda y huevos fritos. Bob, me lo estoy imaginando. Tal vez quieres decir algo. Sí, So. Estaba a punto de decirles que los estaba esperando para jugar juntos a las escondidas. Pero qué buena idea, Bob. Y me esconderé detrás de las persianas. ¿Cómo puedo jugar? Bob realmente hirió mis sentimientos. ¿Puedes jugar una vez? No lo sé. Tengo mucho que hacer. ¡Oh, vamos! ¡Por favor! De acuerdo. Jugaré una vez. ¡Hurra! Tres, cuatro, cinco. Voy a buscar. ¡Toc, toc, Teo! Así que... ¡Toc, toc, toc, Kati! Y ahora Bob. ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡No cuentas a que me atrapes! ¡Oh, oye, espera! ¡No! ¡Te tengo! ¡Toc, toc, Bob! ¿Qué es eso? ¿Mi tarta? Sí, la guardé en el refrigerador para que no se echara a perder. Pensamos que te lo habías comido. Entonces, no debería haberme sentido herida por lo que hiciste. Solo debería haberte preguntado. ¡Bo! Aquí tienes el pedazo más grande para ti. De la tarta más pequeña. No es un problema. Hagamos una tarta más grande. ¡Ayudaremos! Yo también. Bueno, y yo por mi parte... ¡Estoy libre para las tartas! ¡Muchas gracias! ¡Hula, hula! Uno, dos, tres. Uno afuera y yo al revés. Y vos solo tomas fotografías una y otra vez. ¡En verdad eres genial en eso, Zo! ¡Piensa en un poema sobre... ¡Buenas obras! ¡Bum, bum, 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 tra-la-la! ¡Hagamos buenas obras con la comunidad! ¡So, hora de almorzar! Papá lo tiene todo listo. ¡Ya voy! ¡Los alcanzaré! ¡Pensaré en algo aquí! ¡Bum, bum, bum, tra-la-la! ¡Hagamos buenas obras con la comunidad! Escribir un poema sobre buenas obras es increíble. Tra-la-la, obras, haz el bien. ¡Oh! ¡Buenas acciones! ¿Podría escribir algo así? ¡Eso más es tan muy pesada! ¡Hurra! ¡Lo logré! ¿Podría hacer buenas obras todo el día así? ¡Oh! ¡Hola, Michael! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Uy! ¡Tengo que ir a almorzar! ¡Oh, Zo, es una muy buena acción! ¡Dejarme tu tocón! ¡Te estoy muy agradecido, Zo! Simplemente no sé qué decir. ¡Uy! ¡Tengo que irme! Quizás ella no escuchó cuando le agradecí. Tengo que encontrar a Zo y agradecerle adecuadamente. ¡Oh! ¡Le voy a dar unas fresas! ¡Sí! ¡Eso haré! ¡Estoy inmensamente agradecido! ¡Gracias! ¡Hola, señor Toh! ¿Está Zo en casa? Se fue corriendo a casa de Nick, pero volverá pronto. ¡Oh! ¡Deje que lo ayude, señor Toh! ¡Querida Zo! ¡No sé cómo agradecerte! ¡Como es debido! ¡Has hecho mucho por mí! ¡Máscara, te conozco! Sí, nos conocimos antes. ¡Oh! ¿Zo ya regresó? ¿Zo ya regresó? Regresó y luego volvió al estanque, donde el señor Carriton está dando una clase de buceo. Permíteme expresarte toda mi gratitud, Michael. ¡Oh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Zo! ¡Estoy agradecido! ¡Hola, Michael! ¿Viniste a bucear? ¡Hola, Sr. Carriton! Estaba buscando a Zo. ¡Está bajo el agua! ¡Practicando! ¡Vamos! ¡Únete! ¡Solo un segundo! Aquí ensayaré algo rápido. Mi querida Zo. Estaba muy cansado. Y luego estaban el tocón y la sombra. ¡Muchas gracias! ¿Dónde está Zo? Los niños terminaron de practicar. Todos se fueron. Ellos están allí, en el montículo. Querida Zo. Expreso mi agradecimiento. Estaba caminando. Recogiendo. Llevé el traje. Ya subí. ¿Zo está con ustedes? Sí. Solo que se fue corriendo a casa por un hula hula. Necesitamos la burbuja de jabón más grande. Y yo necesito a Zo. ¡Ajá! ¡Ajá! Oh, me gustaría declarar. Quiero decir que... Creo que me cansé de agradecer. Michael, ¿qué pasa? Solo muchas gracias. ¿Por qué? Por el tocón. Por dejarme sentar en él. Guau, Michael. Es tan inesperado. Escribe un poema aquí. ¿Quieres que lo recite? Podría hacer buenas obras todo el día y un tocón tan afortunado hizo que el día fuera agradable. Para quien lo merecía. Es un buen poema. Debería agradecerte por ello también. Por supuesto que no. Será mejor que corramos hacia Macarilice y hagamos burbujas. ¡Hurra! ¡Corramos! ¡El oso de Femba! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieren que juguemos? Trajimos a Tío Ma con nosotras. Guau. ¡Hola, Snezana! ¿Ancela? ¡Hola, Tío Ma! ¡Tío Ma, seamos amigos! Oh, por casualidad, ¿no tienes hambre? ¡Oh, bien! Entonces alimentemos a Tío Ma. ¡Ja, ja! Deliciosos cereales para Tío Ma. Cometioma Y ahora, déjenlo ir al columpio ¡Miren eso! ¡Un árbol andante! Papá, ¿qué es eso? Este de aquí es un naranjo Vivirá en nuestra casa ¡Guau! ¡Naranjas reales! Quizá puedo probar una Puedes hacerlo, solo que primero hay que lavarlas Bueno, vamos a casa ¡Esperen! ¡Dejaron la acción! ¡No! ¿Ya hiciste tus deberes? ¡Ya casi! ¡Voy para allá! ¿Dejamos a Cometioma aquí? Aunque se mojará Será mejor que lo llevemos con nosotros Y luego lo devolveremos ¡Ajá! Aquí y aquí La siguiente parada es el bosque mágico ¡Listo! Hora de que Cometioma vuelva con Ansela y Esnesana ¡No! ¡Yo lo devolveré! ¡No! ¡Yo lo haré! ¿Cómo vamos a devolverlo ahora? Ya pensaremos en algo ¡Oh! ¡Zo! ¡No se puede arreglar! ¡Aznela y Esnesana nunca volverán a jugar con nosotros! Simplemente no les digamos que trajimos a Cometioma a casa Señora oveja ¿Qué estás haciendo aquí? Yoga ¿Quieres probarlo? ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Tengo que irme ahora! ¡El cantador! ¿Por casualidad han visto a nuestro oso? ¿Quizás esté allí? ¡Llama! Esnesana Mira, alguien le arrancó el sombrero mientras no estábamos Y lo machó con plastilina Quizás alguien intentó arreglarlo Realmente no funcionó ¡Ah! Podemos hacerle un sombrero de hojas No, no lo hagas Es el almuerzo de una oruga ¿Por qué no le hacemos un casco? Como un caballero No Eso no es para nada bonito ¡Ajá! ¡Era tan lindo! ¡Y ahora! ¡Pobre tío Oma! ¡No deberíamos haberlo dejado! ¡Es nuestra culpa! ¿Qué? Primero lo salvamos Y luego le arrancamos el sombrero ¡Por accidente! ¿Y la plastilina? También fuimos nosotros Teníamos miedo de confesarlo ¿Eh? Pensamos que ya no querrían ser nuestras amigas ¡Zo! ¡Boh! Ustedes son nuestros amigos Teoma y nosotras no estamos para nada molestos De hecho, un casco en lugar de un sombrero también funciona bien ¡Ja, ja! ¡Hm! ¡Hay una mejor opción! Señor Oveja, tienes hilo, ¿verdad? Por supuesto que sí, Sos Siempre lo llevo conmigo ¡Es una gran idea! A Tío Oma también le gusta Creo que Tío Oma luce muy a la moda Le volveremos a poner el sombrero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pista de patinaje Abuelo, ¿podemos ir a jugar hockey? Por supuesto, Nick Ya casi termino ¡La pista de patinaje está lista! ¡Oink! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Lizzy, Gray! ¿Por qué no tienen sus palos de hockey? ¿Cómo van a jugar con nosotros? Estamos planeando hacer patinaje artístico ¡Qué interesante! ¡Pero primero hockey! Chicos, llegamos aquí al mismo tiempo ¿Por qué no podemos hacerlo primero? ¡Tenemos un día entero! ¡Todos podrán patinar! ¡Sí, muy bien! ¡El disco lo definirá! ¡Quien adivine en qué mano está el disco irá primero al hielo! ¡Vas primero! ¡Y tendremos un horario patinando! ¡Ajá! ¡Un segundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ellos patinan muy bien! ¡Ah! ¡Uf! ¡Tiempo! ¡Oh, no! ¡En el momento más emocionante! ¡Seguimos jugadores de hockey! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más! ¡Será el lanzamiento del siglo! ¿Por qué tenía que pasar justo ahora? ¡Guay! ¿Es imposible patinar así? Sí. Sí. Oink. Chicos, el estanque es grande. Hay suficiente espacio para todos. Bien. Dividamos el estanque a la mitad y compartamos. Un segundo. Ya está listo. ¡Con cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aburrido! ¡Oye! ¡Se nos llevaron a un atleta! ¡No funcionará! Fue en vano que el señor Caritón limpiara el estanque. No encontramos cómo compartir la pista de patinaje. ¿Están seguros de que no quieren jugar al hockey? ¿Por qué no practican patinaje artístico con nosotros? Abuelo, ¿qué debemos hacer? Te esforzaste mucho en hacer esta pista. Deberíamos tener a todos los chicos patinando. ¡Juntos! ¡Oigan, chicos! ¿Qué les parece esta pista? ¡Guau! ¡Pero qué buena idea es esa, Nick! ¡Un nuevo tipo de deporte de invierno! ¡Hockey de montaña con elementos de patinaje artístico! ¡Buen trabajo, Nick! Siempre se puede encontrar una solución creativa. ¡Sí se busca con detenimiento! ¡Déjame intentarlo! ¡No! ¿Dónde está el abuelo Caritón? ¡Eso es deslizarse! ¡Simplemente desapareció! ¡Oh, wow! Yo también quiero tu solución creativa. ¡Chicos, el tobogán! ¡Hurra! ¡Lo tenemos! ¡Ahora te mostraremos algunas soluciones! ¡Tandem! ¡Hola, Lizzie! Los chicos quieren volar una cometa allí. ¡Oh, estoy armando un tándem! Una bicicleta para dos. Pásame el volante, por favor. ¡Oh, oh! ¡Claro! ¡No! Esta es para el barco. ¡Ah! Yo simplemente lo pegaría. ¡Mmm! Interesante. Pero la bicicleta se inventó hace mucho tiempo. Ahora solo falta montarla. Inventada. Aunque se me ocurrió algo más interesante. No deberías pensar algo más interesante. Sigue el dibujo. ¡Más interesante! ¡Miren! Solo hay que seguir el diseño. Yo quería ayudar. ¿Y tú? Querías ayudar, pero empezaste a interponerte. ¿Están peleando, chicos? Rápido, hagan las paces y vamos a volar una cometa. ¡Oink! Makara empezó todo. ¡Que él haga las paces! ¡Mmm! ¿Qué hacemos con ellos? Tengo un plan. Escucha. Escribí un poema. Quería recitárselos a los chicos, pero pensé que tú lo harías mejor que yo. ¡Mmm! Déjame intentarlo. Es agradable jugar al fútbol con tus amigos. Discutir un libro sobre piratas. ¡Se los dije! ¡Funcionará! Lizzie recitará un poema sobre la amistad. Makara lo escuchará y querrá reconciliarse con ella de inmediato. Lizzie, esto es lo que quiero decirte. Por supuesto, tú... ¿Qué están haciendo? Si tu amigo está un poco ocupado, trata de no interponerte en su camino. ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! Me interpuse. Y no quería hacer las paces. No lo entendiste, Makar. Se trata de otra cosa. Makar, ¿podrías ayudarme a dibujar un retrato de grupo para la exposición? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Makar terminará el retrato. Él y Lizzie estarán uno al lado del otro. Ajá. Lizzie lo verá y va a extrañar a su amigo. ¡Oink! Nosotros posaremos. Y a los que no están, solo los dibujaremos con putos. Vamos, intentémoslo. ¡Oink! ¡Oink! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Aquí! ¿Eh? ¿Aquí? Macar, por supuesto deberías dar el primer paso para hacer las paces, pero... ¿Tú? ¿Por qué me hiciste esto? ¡No es bueno! ¡Lizzy! Macar, tal vez tú y Lizzy se reconcilien ahora. Sí, porque seguimos intentando que hagan las paces. Con un poema. Un retrato. Aunque no está bien, nosotros también nos peleamos. Y deberíamos arreglarnos nosotros mismos. ¡Qué bicicleta, Lizzy! ¿No te parece que es difícil montarla sola? No, abuelo, Caritón. No es muy difícil. Aunque es aburrido si pudiera montar con un amigo. ¡Bien! Suficiente por ahora. Iré a hacer las paces. ¡Eso es todo! Iré a hacer las paces. ¡Macar! ¡Te atacaron las abejas! ¡Ya voy! ¿Qué está pasando, Lizzy? ¡Salta aquí! ¡Apúyate en los penales! ¿A dónde vamos? ¡Vamos a escapar de las abejas! ¡Aquí estabas las manos con fuerza! ¡Allí no había abejas! La verdad, iba a buscarte. Y yo iba a buscarte. Quería decirte... ¡Arreglémonos! Realmente no importa quién sea el primero en arreglarlo. Muchas gracias. ¡Sí! Y aunque la bicicleta se hubiera inventado hace mucho tiempo, algunas cosas se pueden mejorar. No vendrán. Lancemos sin ellos. El viento dejará de soplar. Podemos atarla a la bicicleta. ¡A nuestro tándem! ¿Se reconciliarán, chicos? ¡Así es! ¡Hurra! Rompecabezas Deportivo ¡Uno, dos, tres, catorce! ¡El mejor jugador de fútbol de nuestro patio! ¡Finalmente los he estado esperando, chicos, durante mucho tiempo! Teníamos muchas tareas que hacer. ¡Toda una mochila llena! Oye, ¿y tú, Teo, ya hiciste tu tarea? Sí, por supuesto. Solo me queda matemáticas por hacer. Y no me gusta para nada. ¿Cómo es que es útil de alguna manera? ¡Ahora el fútbol! ¡Eso es diferente! Bueno, ¿jugamos? ¿Fútbol? También queremos jugar. ¡Únense a nosotros! ¡Zo y Teo escogerán equipos! ¡Ajá! ¡Solo un minuto! ¡Zo, aquí tienes! ¡Pasa, mira! ¡Pasa, mira! ¡Gol! ¡El equipo verde obtiene un punto! ¡Horra! Bueno, sigamos jugando. ¡Aquí tienes, Zo! ¡Teo, Teo! ¿Dónde estás? ¡Estoy corriendo! ¡Teo! ¡Horra! ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Zo! ¿Por qué ellos anotan y nosotros no? ¿Por qué será? ¡Son más! ¡Cuéntalos! Ya me cansé de contar en la escuela. ¿Debo contar aquí también? Mira, Teo, en el otro equipo hay uno, dos, tres, cinco, bueno, cuatro jugadores y solo hay dos en el nuestro. Eso no es justo. Debería haber, supongo, tres jugadores en cada equipo. ¡Exactamente! Oh, Znezana, ¿quieres estar en nuestro equipo? ¡Sé la portera! ¡Guau! ¡Me encantaría! ¡Horra! ¡Horra! ¡Nuestro equipo es el mejor! ¡Lo es! Es muy diferente cuando juegan tres. Es prohibido jugar con la mano. Lo siento mucho. Este será un tiro penal. Los tiros penales se ejecutan desde una distancia de 11 metros. Eh, no, esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. Debería volver a contar. Un jugador de fútbol experimentado puede marcar desde cualquier lugar. ¡Once! ¡Es aquí! ¡Oh! Si el experimentado fútbolista pateara desde 11 metros de distancia... ¡No importa! ¡Volveremos! ¡Aquí tiene eso! ¡Yup! ¡Eso es todo, Zo! ¡La victoria ahora es nuestra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uy! Aquí va nuestra victoria. ¿Pero por qué? Yo marqué muchos goles. Ya sabes. Tenemos cuatro puntos y ellos... Cinco, ¿ves? ¿Tengo que contar de nuevo? No hay forma de evitarlo, Teo. Vamos, inténtalo. Si ellos tienen cinco y nosotros cuatro, para igualarlo necesitamos... ¡Oh! ¡Un gol más! ¡Vamos! ¡Listo! Declaro esto un empate. ¡Hurra! ¡Felicidades, compañeros! ¡Fue un gran partido! Resulta que contar no es tan inútil si cuentas los goles. ¡Oh, genial! ¡Pasteles! Sírvanse, chicos. ¡Pasteles! ¿Quién recibe este pastel de aquí? ¡Quién vaya y haga los deberes de matemáticas ahora! ¡Ya entiendo! ¿Dónde están mis libros? ¡No finjas, Michael! ¡No finjas, Michael! ¡Yo ya tengo quince! ¡Y yo tengo media canasta! ¡Veinte! ¡Mi canasta! Aunque... ¡Michael! ¿Cuántas manzanas tienes tú? Bueno, yo... ¿Cómo lo digo? ¡Ay! Creo que me torcí el brazo. ¡Oh! ¡Michael! ¿Cómo pasó eso? ¿Saben? Creo que me esforcé demasiado. ¡No importa! ¡Deja descansar el brazo! ¡La recolección de manzanas ha terminado por hoy! ¡Veintiocho, veintinueve, treinta! ¡Voy a buscar ahora! ¡Michael! ¡Tú buscas ahora! ¿Eh? ¡No me gusta buscar! ¡Ay! ¡Mi... ¡Ojo! ¡Oh! ¡Michael! ¿Qué pasa? ¡Una mosca se me metió en el ojo! ¡Es tan grande como un elefante! ¡No he visto ningún monstruo así aquí! ¡Muéstramelo! ¡No veo a un elefante! ¡Tampoco hay moscas! ¡Por supuesto que no! ¡Tengo moscas parpadeando frente a mis ojos! Cuando sientes que ves moscas, conviene dejar descansar la vista un rato. ¡Vaya, Michael! ¡Ahora eres como un pirata! ¡Vamos a navegar ahora! ¡Yoo-hoo-hoo! ¡Vamos, Bo! Creo que será mejor que nuestro pirata descanse un poco. Bueno, mientras tanto construiremos un barco. Y le pondremos el nombre en tu honor. ¡Horra! ¡Mami, trajiste mis tomates favoritos! Recogerás frambuesas y luego las probaremos enseguida. ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Mmm! ¡Oh! Creo que me torcí la pierna. ¿Eh? Eso es extraño. Es la tercera vez en el día. Y sin ninguna razón especial. Estoy tan torpe hoy. Solo hoy. ¡Horra! ¡Vamos a bañar! Es una lástima que no puedas venir con nosotros. ¡Y ahora hagamos carreras de bicicletas! ¡Horra! Michael, ¿estás seguro de la carrera? Vamos, mamá. Quiero entrar a la carrera. ¡Date prisa y recupérate! ¡Entonces daremos un paseo! ¡Sí! ¡En unas semanas! ¿Una semana? No creo que me duela tanto la pierna. Aún así, deberías dejarla reposar. También te perderás el partido de baloncesto. Nuestro equipo tendrá que jugar sin su capitán. ¡Esperen! La verdad, no me dolía mucho la pierna, ni el brazo, ni el ojo. Me gustó cómo me cuidaron todos ustedes. Así que me dejé llevar un poco. ¿Has estado fingiendo todo este tiempo? Aunque estábamos preocupados por ti. Sí, muy preocupados. No pensé en eso, lo siento. Por favor, perdónenme. Además, me perdí muchos juegos interesantes. ¿Puedo jugar con ustedes ahora? Ah, pero... ¡Sí puedes, Michael! También te extrañamos en el barco. Y en el estanque. Y no se puede jugar al baloncesto sin un capitán. ¡Hurra! Es genial estar sano. Yo, por mi parte, estoy muy feliz de que todo está bien. Michael, solo asegúrate de no asustarnos así, ¿de acuerdo? No lo volveré a hacer. ¡Nunca más! Todo está bien. ¡Vamos a jugar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!